Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre 1926 y 1974 se instauró en Portugal el llamado Estado Novo, un régimen corporativo y autoritario dirigido durante la mayor parte del tiempo por Antonio de Oliveira Salazar. Se trató de un régimen conservador, católico y patriótico que convivió a una cierta época con los regímenes fascistas europeos, pero con los que, más allá de unas coincidencias poco más que epidérmicas, le separaba un abismo ideológico. El 28 de mayo de 1926, un grupo de mandos militares protagonizaron un golpe contra la Primera República Portuguesa, a su vez instaurada en 1910 tras un golpe de Estado Republicano que terminó con la monarquía. En 1926, la debilidad política de la República era tal, que el país en su conjunto se puso con los sublevados casi sin fisuras. Ninguna fuerza política deseaba defenderla y se nombró primer ministro a José Méndez Cabezadas, quien disolvió el Parlamento, prohibió los partidos y estableció la censura. Apenas un mes después, Óscar Carmona fue designado presidente y primer ministro, quien introdujo en su gabinete como ministro de Finanzas a Antonio de Oliveira Salazar, acentuando la deriva autoritaria del régimen. Este se fue articulando en torno a conceptos conservadores y católicos, que limitaron desde el principio las tentaciones fascistas, aunque siempre permaneció anticomunista y antiliberal. El Concordato de 1940 asoció Iglesia y régimen salazarista y concedió a la primera amplias atribuciones sociales. Desde el punto de vista formal, se trataba de una dictadura, aunque acotada por el derecho y la moral católica. Existían restricciones a la libertad de expresión y un partido único, la Unión Nacional, pero, además de ser un instrumento escasamente operativo, estaba subordinado en todo momento al Estado. El Poder Ejecutivo era el único con capacidad de determinar la política y el presidente apenas era una figura decorativa. Se abolieron los sindicatos y se organizó el mundo del trabajo en corporaciones que trataban de superar la lucha de clases mediante la armonización de los intereses de los patronos, los trabajadores y el Estado. Las formas que adoptó el culto a Salazar una vez que éste se hizo con el poder en 1932 tuvieron un tono decididamente paternalista, lejos de las invocaciones heroicas al uso en la Europa de la época. Por el contrario, la extrema austeridad personal de Salazar limitaba la exuberancia de otros dictadores. Existió una policía política y alguna agrupación paramilitar, como la Legión Portuguesa, pero no fueron especialmente activas salvo en la represión del comunismo. Precisamente ese anticomunismo fue la piedra angular de la política exterior portuguesa, tras haberse mantenido durante la Segunda Guerra Mundial en una postura de difícil equilibrio, aunque algo inclinada hacia los aliados, dado sus tradicionales lazos de amistad con los hombres. Ingresó en la OTAN en 1949, mientras mantenía una relación muy estrecha con España. Precisamente la política exterior portuguesa sería una de las causas del final del régimen. Poseedor de un imperio muchas veces más extenso que el propio Portugal y que se extendía por diversas zonas de África y de Asia, los conflictos comenzaron a presentarse en la década de los 50 y eclosionaron a partir de 1961 con la guerra colonial portuguesa que tuvo lugar en Guinea, Esbissau, Angola y Mozambique y que no cesaría hasta 1974. Aunque el régimen decidió resistir las presiones internacionales descolonizadoras, proclamando la consigna de orgullosamente solos, la cuestión colonial afectó muy negativamente en el sentido económico al país, además de costarle un alto precio en vidas humanas, algo que incidía sobre una economía débil y atrasada que no parecía capaz de soportarlo. La consecuente emigración, en lugar de dirigirse a las colonias, lo hizo a países estables y desarrollados o prometedores, como Canadá, Francia o Brasil. Fueron las colonias las que arrastraron en su caída al régimen en abril de 1974 al enajenarse el apoyo militar, base primario del mismo. Don Juan Carlos Jiménez, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer tenerle de nuevo. Bueno, vamos a hablar del Estado nuevo portugués hoy que procede de un golpe de Estado contra una república a la que nadie quería verdaderamente defender cuando se le da el golpe, que a su vez procede esa república de un golpe también contra la monarquía. Es decir, que estamos hablando de un periodo de una gran inestabilidad en la historia portuguesa. Sí, desde 1890 realmente la política portuguesa entra en una fase de inestabilidad. Desde el famoso ultimátum británico entra en una fase de inestabilidad que además hace dos cosas o dos procesos simultáneos. Uno es la decadencia de la monarquía y la deslegitimación progresiva de la monarquía y otro es la emergencia del republicanismo. Al final, en 1910, vence el republicanismo, porque bien es verdad que era un movimiento bastante limitado y bastante elitista de ciudades, básicamente. Era un movimiento lisboeta, pero que se acaba imponiendo al Portugal conservador. Y realmente, si tenemos que definir la primera república una palabra, indudablemente es la de un régimen fallido. Bueno, el Estado que se instaura, bien es verdad que a través de una serie de fases, entre 1926 y 1932 aproximadamente, es un Estado autoritario corporativo, pero aunque es verdad que coincide con la existencia en Europa de una serie de regímenes de tipo fascista en términos genéricos, difícilmente el régimen de Salazar se puede calificar propiamente de fascista. Es un régimen básicamente católico, corporativo, autoritario. Sí, yo creo que hay ahora una emergencia de una historiografía muy de izquierdas que pretende el calificativo de fascista, pero es casi como si le denominaras fascista y dices que es una dictadura muy fuerte, muy dura. No hace falta utilizar el calificativo fascista para decir que fue una dictadura, porque no tiene los elementos de una dictadura fascista, ni el liderazgo carismático de Salazar tenía esa perspectiva, ni el engranaje, ni la arquitectura jurídica del Estado Novo tiene mucho que ver con el fascismo. Y además sus vinculaciones exteriores también la alejaban bastante de los regímenes fascistas. Ni el partido, ni mucho menos, dirige al Estado. No, en modo alguno. No estamos hablando de un partido único, estamos hablando de un único partido, que son dos cosas un poco distintas. Realmente la Unión Nacional era un semillero para que las élites políticas fueran cooptadas, pero no tiene ni la fuerza estructuradora, ni mucho menos su planta al Estado, como en la Alemania nazi, o incluso, si quieres, en la Italia de Mussolini. Es otra cosa sustancialmente diferente. El régimen de Salazar es un régimen ultracatólico, tradicionalista, le podemos poner todos los ultras que quieras, pero está muy alejado de los parámetros del fascismo. Si queremos hablar de un viento histórico del fascismo, bien, pero yo creo que en términos estrictos tenemos que hablar de un régimen corporativo autoritario y no de un régimen fascista. La figura central del régimen es Antonio Oliveira Salazar, que era un hombre, hay que decirlo, extraordinariamente austero, en primer lugar, y luego además era una persona pragmática, un tipo inteligente, realmente. Hubo un intento, digamos, yo diría casi que embrionario, porque no se lo acabaron de tomar muy en serio los portugueses, de culto a la personalidad. No puede compararse en modo alguno con lo que sucedió en países como Alemania o, digamos, la Unión Soviética. No, nada. Y además Salazar, su propia personalidad, es un personaje realmente extraño. Es uno de los dictadores más curiosos en términos personales que han existido en el siglo XX. Él huía de las masas, él sentía pavor a esa, digamos, movilización de las masas. Él era un señor extremadamente austero. Yo recuerdo, Marcelino Oreja, me contaba que él conoció a Salazar, una visita que hizo a Lisboa, y que llamaron a la puerta de la casa de Salazar, les abrió él, todo oscuro. Era un señor muy, muy... Era la antítesis del líder carismático fascista. Es otra cosa. Estamos hablando de un régimen sustancialmente diferente y además, ya digo, repito, con una arquitectura semiliberal, semi-autoritaria. Realmente, la Constitución del 33 lo que implanta es una dictadura del presidente del gobierno. Pero este presidente del gobierno dependía del presidente de la República, que lo podía cesar. Es una dictadura sustancialmente rara. Bueno, existía una prohibición de partidos políticos, claro. Solo había un partido, que efectivamente cuesta calificar como de partido único, verdaderamente, más bien, como bien has dicho, un único partido, que no tenía tampoco un excesivo protagonismo, es decir, que tampoco hay un paralelismo con los regímenes fascistas. Sí había una censura, y que era tanto más estricta, fundamentalmente, en cuestiones de tipo moral, más que en cuestiones políticas. Sí, porque, digamos, el Estado no se desarrolla sobre la base, y sobre todo a partir del año 45, de celebración de elecciones. Hay elecciones legislativas y elecciones a la presidencia de la República. Y durante los periodos electorales, digamos, la censura se abría bastante. Bien, es verdad que controlada, estamos hablando de una dictadura, y eso no lo podemos negar. Pero es una dictadura que en esos momentos se abre, lo que sí que establece es una dictadura en términos morales muy rígida. El salazarismo, en términos morales, es mucho más rígido que cualquiera de otros de los regímenes autoritarios coetáneos, mucho más que el franquismo. Y donde establece, además, esa idea de que el hombre portugués tiene que ser un determinado modelo. Su modelo era el hombre rural, que trabajaba todo el día, llegaba a casa, a su mujer le preparaba la cena. Ese era el ideal salazarista, era un ideal casi del siglo XIX. Bueno, la política exterior, sobre todo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que fue complicado, era una política que estaba ligada a España de una forma deliberada, porque Portugal entendía que su independencia, que su supervivencia, dependía de la de España, puesto que era el vecino más occidental de la península ibérica, y que sólo si Franco era capaz de detener a Hitler de alguna manera, de evitar que Hitler entrase a la península ibérica, ellos podrían mantener, como digo, su independencia. Bueno, están los tradicionales lazos entre Portugal y Gran Bretaña. Portugal observó una neutralidad, digamos, benevolente con los aliados. Nosotros, cuando desde España hemos analizado el papel de España en la Segunda Guerra Mundial, lo hemos hecho casi siempre en términos individuales, en términos como si España tuviera una plena autonomía. Yo siempre he mantenido que es una situación peninsular, y dependía de los dos estados peninsulares la posibilidad de entrar en guerra o no entrar en guerra. Si nosotros vemos toda la documentación diplomática y el propio franquismo estaba convencido de que Salazar estaba vinculado a los aliados. Esa idea de la neutralidad geométrica, sí, es evidente que Portugal tiene que bandearse con un fascismo en auge y que en junio de 1940 parece que domina Europa. Pero ellos están estructuralmente vinculados a la Alianza Británica. Siempre mantienen su idea de que el mundo de Salazar es el mundo donde Gran Bretaña es el gran líder del mundo y nunca se desvinculan de la Alianza Británica. Y su papel en la Segunda Guerra Mundial es esencialmente contener los impulsos potenciales de España de intervenir. Esa es su gran política. Por eso, desde el año 36, si queremos, desde la Guerra Civil Española hasta el año 42, su política exterior está vinculada a contener los impulsos intervencionistas del franquismo. Salazar estaba convencido, sin embargo, prácticamente desde el verano del 40, de que Franco no iba a entrar en guerra y los informes de la Embajada en Madrid digamos que lo avalan. Yo diría que estuvo presidida la política portuguesa en ese sentido, en la relación con España, por una cierta tranquilidad razonable dentro de la dificultad del momento histórico, como es lógico. Yo creo que hay, dentro del salazarismo hay dos posiciones. Una, la del propio Salazar, que él siempre confió que Franco, a pesar de todas las presiones que podía recibir, siempre se iba a mantener neutral. Y luego estaban las de otros colaboradores de, hablan del embajador en Gran Bretaña, que desconfiada bastante, no tanto de Franco personalmente, como de Serrano Suñer. Y consideraba que Falange podía hacer correr al régimen hacia un marco de intervención. Y luego, siempre recelaron mucho de que Franco se viera, en un momento dado, superado por las circunstancias y decidiera intervenir. Pero yo siempre mantengo lo mismo. Es decir, si nosotros echamos una vista a la Europa de junio de 1940, donde las tropas alemanas habían barrido a Francia, nada más que a Francia, todos los regímenes que no están en guerra, lo que intentan es encontrar su lugar al sol. Y ese lugar al sol era una cierta proximidad a ese fascismo que parecía que era el fascismo vencedor. Bueno, la cuestión colonial es fundamental. Todo este asunto es la evolución del régimen salazarista, del Estado nuevo y en su final, sobre todo. El trato que dio Portugal a las colonias siempre fue un trato un tanto, digamos, displicente. Es decir, no hasta los últimos momentos en donde ocupó un espacio más central en la política portuguesa, parece, durante la época que podemos llamar la época final del colonialismo, la época que desembocará en la descolonización generalizada. En los años 50, la segunda mitad de los 50 y los 60, digamos que la actitud oficial portuguesa era bastante alejada, bastante desprendida de las colonias. Portugal es incomprensible sin las colonias. Es un país que desde tiempos inmemoriales está volcado al mar. Y ese vuelco hacia el mar tiene una dimensión antiespañola clara. Ellos siempre tienen la idea de que su nacionalismo está basado en su expansión hacia el mar y en la prevención frente a la capacidad centripeta que podía ejercer España. Por eso las colonias siempre han sido esenciales en el imaginario nacionalista portugués. Pero nunca han estructurado las colonias de una forma real. La creación del espacio económico portugués es extraordinariamente lento y hasta los años 60 no se concreta. Realmente, hasta la administración de Adriano Moreira en 1960, las colonias están en ese marco que es nuestro y, por supuesto, Portugal no puede ser comprendido por las colonias, pero no hemos hecho nada realmente para integrar ese espacio económico portugués. Y cuando lo quieren hacer, que es a partir del año 60-61, ya la guerra colonial está en puertas y ya se ven imposibilitados de generar un espacio de integración de ese mundo lusófono. Intentado que fueran provincias... Bueno, es que la idea esa de provincias fue una cosa un poco extraña. Claro. Es decir, en el fondo, el imaginario nacionalista portugués lo que decía, Mozambique, Angola y Cabo Verde son tan portugueses como Beira Alta o el Alentillo. Bueno, una cosa completamente disparatada. Porque ellos jamás admitieron que las colonias eran colonias. Ellos creían que era una parte constitutiva de Portugal y que, por tanto, eso de las colonias no tenía nada que ver con ellos. Por eso se negaron a admitir ante Naciones Unidas que tenían colonias. Pero en los años 60 ya el derecho internacional había estructurado el derecho de autodeterminación y, evidentemente, era una situación que se escapaba a la lógica de los tiempos. En sentido económico, el Estado Novo no arroja un balance excesivamente brillante. No solamente si lo comparamos con Europa, sino si lo comparamos también con su vecino ibérico. Portugal, cuando acaba el mandato de Salazar después de su accidente, es el segundo país más pobre de Europa solamente por delante de Turquía. Es un país donde los datos de alimentación indican un país infradesarrollado. Realmente el desempeño económico del salazarismo es un fracaso bastante notable, muy notable. Y, además, porque estaban dentro de esa lógica ruralista que era una lógica política, una lógica ideológica, no tenía nada que ver con una lógica económica. Y cuando entra esa fase de la tecnocracia de los años 60 ya es muy tarde. Lo hace con Marcelo Caetano a partir del año 68, que es cuando Portugal entra en una fase de crecimiento importante. Pero con Salazar realmente el desempeño económico de la dictadura es un fracaso. Es una apuesta ideológica. Es una apuesta ideológica que se corresponde con lo que has comentado anteriormente de la identificación de la república con lo urbano y de la consideración de que el Portugal tradicional era lo rural. Es decir, hay un deliberado intento, por decirlo así, de mantenerse atrasados, de mantenerse viviendo en las formas tradicionales. Es que el Estado nuevo es un marco ideológico, es una conformación jurídica de una idea y de un marco ideológico muy determinado que es el salazarismo tradicional. Y ese tradicionalismo que encarna Salazar es el Portugal rural, es el Portugal mucho más atrasado. No es el Portugal urbano de las élites liberales, no lo es. Es el salazarismo, digamos, es el canto al Portugal atrasado y la creación de ese hombre portugués, de ese modelo de hombre portugués que respondía al ideal de Salazar. Salazar siempre asumió el cambio como un elemento inexorable, pero con el que había que combatir. Tenemos que cambiar, pero muy poco a poco, tan poco a poco que cuando ya Salazar está impedido para gobernar, Portugal no es que esté atrasado, está extremadamente atrasado. Bueno, además la historia del régimen se ve transida de una serie de conspiraciones desde las de los años 30, algunas curiosas como la de Rolao Preto, los nacional sindicalistas portugueses que incluso van de la mano de los anarquistas para acabar con el régimen en el año 38 y otras conspiraciones que surgen en la etapa final, en el año 60 y 70, protagonizada por militares y por comunistas. Y llama la atención casi la profusión de tentativas en este sentido contra el régimen. Bueno, el salazarismo es una sucesión de intentos de golpes de estas. No solo de los extremos, digamos, de los camisas azules de Rolao Preto o de esas nuevas guerrillas o de esos nuevos movimientos de extrema izquierda que asumían la lucha directa, el terrorismo como forma de combatir la dictadura, sino esencialmente de los militares. El ejército del Estado nuevo es un ejército no homogéneo y se separa mucho del ideal que nosotros tenemos del ejército franquista absolutamente fiel a Franco. No es otra cosa completamente diferente. De hecho, la sucesión de golpes de Estado militares es casi permanente. Incluso algunos de ellos protagonizados por los principales jefes militares. O sea, uno del año 61 protagonizado por el ministro de la Defensa y con toda la cúpula militar. O sea, es una historia de... Porque en realidad el Estado nuevo es un régimen que se consolida, pero al mismo tiempo es extremadamente débil y extremadamente complejo. Visto con perspectiva, la historia del Estado nuevo es la historia política de Salazar. Es decir, el final de Salazar, el accidente doméstico de Salazar que le deja... Que le aparta de la política, que le deja incapacitado para la política, verdaderamente hace entrar en su final al Estado nuevo y los últimos cinco o seis años serán una agonía continua. Hay regímenes que son extremadamente personalistas. El Estado nuevo es el Estado de Salazar. No es el gran constructor del Estado nuevo. Está Marcelo Caetano, que es la cabeza jurídica del Estado nuevo. Pero Salazar lo encarna, lo representa, es la esencia política, es un animal político por excelencia. De un liderazgo sustancialmente complejo, pero es el gran representante del Estado nuevo. Cuando desaparece Salazar el Estado nuevo se queda sin ese líder carismático y entra en una fase de reforma, de intento de reforma, pero es una cosa fallida porque en el fondo el Estado, los ciudadanos reconocían a Salazar un carisma especial, una capacidad de poder que nunca le reconocieron a Antonio. a Marcelo Caetano. Por tanto, cuando Salazar se cae de la silla y desaparece como el gran líder político, realmente es el momento de desaparición de hecho del Estado nuevo. Pues don Juan Carlos Jiménez, le agradecemos profundamente que venga a compartir estos minutos con nosotros para hablar de un tema que es bastante desconocido en nuestro país. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Y a todos ustedes, también un placer estar con ustedes día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!